Bueno, yo me quedo a este lado. Bueno, yo me quedo a este lado. 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 Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, aquí en Chile. Venga, acá uno. Hey. ¡Venga, venga, cholo! ¡Atrás, atrás! ¡Dime atrás! ¡Puta! ¡Hija, está regalada esa bola ahí! ¡Atrás! ¡Baja! 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 ¡Déngale, Mene! ¡Baja! 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 ¡Ahí! ¡Bien! ¡Saca, saca! ¡Vamos, guys! ¡Vamos! ¡Aquí de atrás! ¡Aquí de atrás! ¡Cholo! ¡Venga! ¡Baja, baja! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Baja! 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 ¡Saya mis keрах lejana! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Vamos, JP! ¡Aquita arriba! pyramidrides arriv Refiro! ¡Acomprenatelo! ¡Aprenatelo! ¡Vai al calculus! ¡Vamos, tu lal Rock! ¡Vamos, loco! ¡Bien! ¡Vamos, Marta! ¡C ¡1c, olha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pare, pare, pichorón! ¡Pare, salta el cuerpo! ¡No, no, no, que haces! ¡Pare, pica! ¡Pare, pica! ¡Pare, pica, pica! ¡Pare, pica, pica! ¡Vamos, vamos! ¡Cierra! ¡Vamos, vamos! ¡Cierra! ¡Pare, joder! ¡Coda uno! ¡Sigue, sigue! ¡No importa esa obra! ¡Sigue! ¡Voy! ¡Voy! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos atrás, vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Tenquilo! ¡Un solito, brother! ¡Vamos! ¡Un solito! ¡Un solito! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Tenquilo! 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 ¡Cállate ahí! ¡Cholo! ¡Cállate! ¡Ah, maje, maje! ¡No, loco! ¡Ah, oh, my God! ¡Bao! ¡Vamos, Raj! Basta ya, valla ya! ¡Van! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡A trước, Beet! No, venga, atrás, venga, venga, venga. A cerrar, a cerrar. Ahí. Ya, ya, ya. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ágaselo! ¡Anda! ¡No! ¡Vamos! ¡Vuelva! ¡Date la vuelta! ¡Eh! ¡Tú ya, Cholo! ¡Bien! ¡Vuelva! ¡Bien, jefe, aquí te estoy! ¡Pero, venga! ¡Bien! ¡Vuelve! ¡Vuelve, quédate ahí! ¡Cuaron el león! ¡Vuelve aquí! ¡Están muy juventud! ¡Vale! ¡Chul! ¡Cube, cuide! ¡Cabeza! ¡Este espera! ¡Vamos! 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 ¡Tis, cabrón! ¡Vamos! ¡A cerrar, a la b X, va! ¡Vamos! ¡Vamos! Anda, medio. ¡Ya quedamos! ¡Eso! ¡Chupanos, cabrón! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, padre! Vamos a dar despacio. Por eso yo mismo digo. ¡Venga, venga! ¡No vas a... ¡Vaya, venga! ¡Vaya, venga, venga! ¡Vaya! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡¿Almeni quién estás?! ¡Ahora, papiáve, te abre, te abre! ¡Ah, soy tu puro, escala! ¡Cero, para la salga! Hijo de... Hijo de... No subas mucho ¡No subas mucho! Sigue mijo, no estés por vencido ¡Sigue! ¡Mucho hoy! ¡Aquí tengo el wey! ¡Jimmy, que es tu papá! ¡Seco, seco, seco! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cuidado! ¡Parado! ¡Vamos, hijo! ¡Otra esquina! ¡Vamos! ¡Abrase, abrase, abrase! ¡Cierra! 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 ¿Qué haces en el piso? ¡Yo sí, yo pensé que ya te llegó! ¡Cierra! ¡Qué cuidado! ¡Cierra! 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 ¡Vamos atrás, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bajando! ¡Bajando! ¡Ale, ale, ale! ¡Aquí es el suyo! ¡Que no salga el flaco! ¡Cuidado, a ver! ¡Cuidado aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Ahí está! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Corregime! ¡Corregime! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar! ¡Dése la vuelta! ¡Dése la vuelta! ¡Toma! ¡Abrazo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Venga! 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 ¡Tócale! ¡Tócale, to ! ¡Ya! ¡Bajas! ¡Bajas! ¡иной, c Los cinco! ¡Dó助, marchas! ¡Baja, which box! ¡Fíjense! ¡Baja! ¡Baja! ¡Dése... ¡Dúo! ¡Pueba! ¿Cómo? ¡Cúblame ahí! ¡Pueba! ¡Escaldan! 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 ¡JP! Toma! Fuera, 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 no sirve si no! ¡Se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Es bien! ¡Se va! ¡Se va, se va! ¡Seguro, seguro! Toma, mira! ¡Se vea! ¡Gracias! 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 No. ¡No te toco! ¡Córrala! ¡Comela! ¡Córrala! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Atrás, a quedar atrás, chulo! ¡Eh! Voy tranquilo, voy, voy! ¡Abre, abre, abre! ¡Es tuya! ¡Eh! ¡Jalar, jalar, jalar! a cerrar, a cerrar ahí, a cerrar, mira el tiro de detrás venga, venga, venga venga, 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 venga venga, 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 venga A ver, pero venga, no se quede, estoy viendo, ya está. Esa es mi, abajo, esa es mi, abajo, voy a tener el cachorro. Esa es mi, abajo, voy a tener el cachorro, voy a tener el cachorro, voy a tener el cachorro. Esa es mi, abajo, voy a tener el cachorro, voy a tener el cachorro, voy a tener el cachorro. Hala, hala, hala. ¡Suscríbete al canal! a a a a a Aca, aca, aca. Aca, 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 aca. 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 Aca, 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 aca. 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 Aca, 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 aca. Aca, aca, aca. Aca, aca, aca. Aca, 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 aca. Aca, 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 aca. Aca, aca, aca. Aca, aca, aca. Aca, 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 aca. Aca, aca, aca. Aca, aca, aca. Aca, 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 aca. Aca, 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 aca. Aca, 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 aca. Aca, 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 aca. Aca, 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 aca. Aca, 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 aca.